Baby, olvídame Necesario también, baby, odiame Llévame muy lejos de ti, déjame Pérdidas y razones para yo volver a ti Si muchas veces amé, se agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, baby, olvídame Déjame, no me ames, odiame Hoy la vida me traiciona con tu ausencia Se fue el amor llevándose mis fuerzas Nunca te diste cuenta que yo dependía de ti Baby, hablemos que una vez se acabó todo El tiempo que te brilla de algún modo Quedó en la nada, apasionada Ya no estoy Sin culpable se encuentra entre tú y yo Porque te amé Mis olas fallan mi dolor porque te fuiste Tú, tú sin mí Y ahora vuelves a mí Y ahora vuelves a mí No, por vete de mí No, por vete de mí Después de todo aprendí a oscitar Y olvídame también Si es necesario también, baby, odiame Llévame muy lejos de ti, déjame Perdida sin razones para yo volver a ti Ya no, por vete de mí Se agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, baby, olvídame Déjame, no me ames, odiame Si no sabías Yo lo acuerdo Y Alexandra Soy culpable se encuentra entre tú y yo Porque te amé Mis olas fallan mi dolor porque te fuiste Tú, tú sin mí Y ahora vuelves a mí Y ahora vuelves a mí No, por vete de mí No, por vete de mí Después de todo aprendí a olvidar Y olvídame también Perdida sin razones para yo volver a ti Si es necesario también, baby, odiame Llévame muy lejos de ti, déjame Perdida sin razones para yo volver a ti Ya no, por vete de mí Ya no te quedo más Y renunciamos a todo y por mi Vete a dar Lejos de ti de mí Todo lo que tenía quedo atrás Baby, olvídame No, 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 no Perdidas y razones para yo volver a ti Te amé, se agotaron mis fuerzas, perdóname Despídete de mí, baby, olvídame Déjame, no me ames, odíame